Muy bien, concluido este tema pasamos a otro. El turismo. ¿Qué está pasando con la temporada turística? Y bueno, la relación que tenemos también con las nuevas medidas de la provincia que se toman por el escalonamiento de casos, el incremento exponencial de casos de coronavirus potenciado por la variante Ómicron. Para dialogar sobre este tema estamos con Laura Rivera, quien es presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Río Cuarto. Buenos días, Laura. Buenos días, ¿cómo está? Estamos terminando un año complicado, sobre todo para ustedes. Se les habilitó la temporada turística, con lo cual ustedes han podido reabrir sus hoteles. Entonces, hemos tenido una noticia ayer que, bueno, que también ha impactado en el sector hotelero, cual es la de la postergación de la maratón de los dos años. Habida cuenta de que había reservas de personas para alojarse en hoteles de la ciudad a propósito de esta tradicional competencia río cuartense. Y hay también bajas, me lo confirmarás vos, Laura, de personas que habían reservado una habitación en un hotel y que ahora está aislada y les comunican a ustedes que no se pueden alojar. ¿Esas bajas son significativas? ¿Son minoritarias? ¿Qué nos podés comentar? Sí, vamos a separar un poquito. El tema de la maratón para nosotros ha sido, digamos, cada año más importante. Es un evento que para la ciudad es cada año más importante, suma que el nombre de nuestra ciudad esté vinculado a algo tan lindo, tan original como es esta maratón. Entonces, no hay que perderlo. ¿Sí? Es un primer lugar. Por supuesto que nos trae reservas, es muchísima la gente que se acerca a la ciudad, no solamente porque corre a la maratón, sino porque también es familiar de quien corre. Entonces, todo eso trae un movimiento muy interesante. Bueno, todo eso se ha suspendido. Creemos que es suspendido, esperemos. Postergación. Por otra parte, lentamente, pausadamente, pero todos los días, hay alguna baja que a lo mejor no es baja, que es postergación. Que es decir, iba a viajar mañana o pasado y de pronto di positivo. Entonces, voy a esperar 15 días, 20 días y reprogramo el viaje. ¿Sí? Correcto. Entonces, ese es el fenómeno que lentamente empezó a aparecer. También, de alguna manera, bajan un poquito las comunicaciones, ese pedido, ese preguntar, ese, bueno, a cuántos kilómetros estoy, me voy a quedar, cuánto sale una habitación. Todo eso que hace el movimiento hotelero, también nosotros notamos que ha disminuido. No es que no exista más. No es que se hayan caído todas las reservas. Solamente que notamos un impacto. Y ese impacto, Laura, ¿es significativo por lo que vos, estando en comunicación con colegas tuyos de hoteles de las sierras de Córdoba, en lo que respecta a lo que es la perspectiva, la expectativa por la temporada turística del verano, es, si vienes a cuenta gotas, como decías vos al principio, ¿la tendencia puede significar algo que llega a impactar fuertemente en la temporada turística cordobesa? Es que si esta tendencia continúa, el impacto va a ser fuerte. Lo que pasa es que después de estos dos años, la verdad, que el sector turístico, ya no hablo de Río Cuarto en sí, hablo de la provincia en general, el sector del turismo no tiene margen de nada. Sí, es como que estamos esperando esta temporada, todo el sector, nuestros queridos valles, nuestros vecinos, esperando esta temporada para poder ir acomodando lentamente el desfasaje tremendo que nos ha dejado estos dos años. Entonces, realmente estamos muy preocupados, pero muy preocupados. Tal vez más preocupados que si fuera alguna otra cosa que pasó, a lo mejor levantar un evento, bueno, sí, se perdieron reservas, pero se acomoda, ¿no? Pero acá tenemos mucha preocupación de que se desacomode todo de nuevo. Eso es lo que está impactando, aparte, ¿no? ¿Y cómo piensan reaccionar frente a esa eventualidad, Laura? Bueno, es una eventualidad sanitaria, esta es una decisión de política sanitaria. Entonces, nuestra reacción, más allá de pedir que sea lo más equilibrada posible y lo más ajustada a las realidades posibles, nuestra reacción es solicitar que no se... Miren, ayer yo estuve hablando con algunas personas de la provincia y todavía los cinco grandes, como les llamamos, que son los festivales, todavía no se han levantado. O sea, eso sí que todo es igual. Entonces, creo que la idea es parar un poquito, sobre todo los mega acontecimientos que, según lo que dicen los especialistas, son donde se reproduce más rápido el virus. Entonces, pararlos unos días y a partir del cuatro volver a una normalidad cuidándonos. Creo que esto también es un aviso de seguir cuidándonos. Todos salimos a la calle y vemos que nadie tiene el barbico puesto, que está todo relajado. Y el virus no se fue. Sigue con nosotros. Te decía, Laura, que era lo que justamente ayer había expresado el gobernador Juan Esquiaretti. Cuidémonos hasta el 4 de enero para después tener una buena temporada en Córdoba, manifestó. Es el deseo de todos los que estamos dentro del turismo y es, bueno, una necesidad aparte, porque vuelvo a repetir, no hay margen de nada. O sea, fueron dos años tremendos, la pérdida laboral. Bueno, todos lo sabemos, lo hemos hablado muchas veces contigo, Marcelo, también. Me han invitado acá, lo hemos expresado. Así que estamos muy ansiosos de que esto se vuelva a acomodar el cuatro. Y por otra parte, también está dando vuelta el tema del pase sanitario. Y en nuestra ciudad había así como consultas, muchas consultas, sobre si el gastronómico lo va a pedir, si el bar, si la panadería, si quién lo va a pedir. Bueno, nos tenemos que regir siempre por lo que dice la provincia, ¿cierto? Y nuestro municipio que después adhiere o adhiere en alguna parte, en otra no, a lo que baja provincia. En este momento, quiero llevar tranquilidad que el pase sanitario no se está solicitando en gastronomía. Así que por ahora estamos igual que antes. Perfecto, Laura. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y muy buen año. Buen año también para vos y para todo el sector hotelero. Bueno, fueron las palabras de Laura Rivera, presidenta de la asociación, iba a decir cámara, porque se mezclan entre cámaras, centros y asociaciones, de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Río Cuarto. ¿Qué nos decía Laura? Que hay una preocupación en el sector porque todos los días hay alguna persona que hizo una reserva hotelera y que la da de baja. A lo mejor no es una baja definitiva, como decía ella. Sino que es una postergación, de aquí a 15 días la vuelve a retomar. Pero esto genera preocupación porque si esas bajas continúan y ahora, como zona cuenta gota, se convierten en una avalancha de nieve y va a provocar un impacto fuerte en lo que es el turismo en la provincia de Córdoba. Recordemos que el turismo es una industria esencial para la provincia de Córdoba. No solamente para la recreación, el descanso de los turistas. Córdoba también tiene bellos lugares con ríos, arroyos, montañas, lugares con sol, lugares con sombra, para pasar estas vacaciones. Sino también como fuente de ingreso. Es una fuente de ingreso muy importante para la provincia de Córdoba y para el mantenimiento de las distintas actividades provinciales. El impacto de ser muy contundente estas bajas sería muy fuerte en lo que es el turismo. Esperemos que no. Esperemos que podamos controlar y pilotear o surfear, por utilizar una palabra muy de moda, esta tercera ola de coronavirus que viene de la mano de la variante Omicron. Esta variante o esta cepa sudafricana que empezó a expandirse rápidamente por todo el mundo. Y ya la tenemos aquí en Río Cuarto. Ayer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Lucas Stefanini, dijo que la Omicron ya está en Río Cuarto. Y ya está en Córdoba, lo había dicho anteriormente la doctora Barbás. Entonces, más allá de las medidas que el Estado pueda adoptar para controlar esta variante, cuidémonos y tengamos responsabilidad social e individual frente a este virus.